Estamos de regreso y de nuevo es noticia el fraccionamiento, el polémico fraccionamiento residencial El Molino aquí en León. Este mediodía, elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno Federal clausuraron un puente en construcción, un nuevo ingreso a este desarrollo por carecer de los permisos federales. En el teléfono tengo a José Isaac González Calderón, el delegado de la Profepa en Guanajuato. Bueno, delegado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte, Bernardo. ¿Qué pasó el día de hoy con este puente del Molino que fue clausurado por ustedes, delegado? Pues mira, comentarte que por allí en la Procuraduría, algunos ya recibimos una denuncia al respecto, mandamos a hacer una visita de inspección y efectivamente encontramos que este puente que está ahí sobre la patiña para dar acceso al fraccionamiento del Molino, como bien lo mencionas, tenía un permiso que está vencido, entonces pues no tiene permiso, tenía ciertos plazos para llevar a cabo dicha obra y hacer algunos trámites, estos se le vencieron y bueno, pues realmente nosotros en base a la competencia que tenemos, pues no nos quedó más opción que suspender la obra por esta irregularidad. El día de hoy precisamente elementos de la Procuraduría fueron con un emplazamiento y en el emplazamiento se dictó como una medida la clausura total temporal de este puente, de las obras de este puente y pues ya serán los empresarios y la Semarnat quienes actuarán en consecuencia. Nosotros por lo pronto al no encontrar, obviamente que esto estuviera regularizado, nuestra obligación y compromiso y competencia es actuar tal como lo hicimos. Gracias delegado. Preguntarte nada más el cauce de este arroyo de la patiña, pues realmente es un río pequeño, sé como la buena parte del año, pero de pronto con lluvias torrenciales en la sierra se convierte en un impetuoso arroyo. ¿Se están respetando las especificaciones para no provocar problemas posteriores con estas construcciones ahora que la zona se está desarrollando mucho? Bueno, lo que te podría yo decir es que esta empresa en su momento tenía una autorización para efectuar dichas obras, pero esas obras tenían que haberse efectuado en determinados plazos y en esos mismos plazos tenían que tener allí algo correspondiente a Conagua. Estos plazos se vencieron, corrieron los tiempos, ellos podrían haber pedido una prórroga 60 días antes de que se venciera el permiso, no lo solicitaron, de hecho pues ya la obra ya impactó, está obviamente ya en los últimos aspectos de conclusión y bueno, pues ahí ya será la determinación de Semarnat qué es lo que va a hacer, obviamente pues a petición de los empresarios de El Molino, que pues dejaron pasar los tiempos, corrieron los tiempos y que les he estado presentando este problema y bueno, pues obviamente somos diferentes autoridades que tenemos competentes en determinados temas. Si ellos subsanan este tema de los permisos, ¿liberan la obra? ¿No se hacen acreedores tampoco algún otro tipo de sanciones o de económicas, por ejemplo? Bueno, mira, desde luego ahorita nosotros en el emplazamiento dictamos la medida de la causura temporal, este, parcial de este asunto, pero en su momento al cerrar el procedimiento tendrán que ser acreedores a una sanción, puesto que incurrieron en falta, esto será hasta que se cierre el procedimiento correspondiente. ¿Qué digo con esto? Desde luego que sí serán acreedores a una sanción económica por parte de la Profepa y dejando correr los tiempos para que ellos actúen y expongan lo que les convenga o que sometan algún recurso de revisión y demás, en su momento pues ya quedando firme la sanción, pues nosotros como lo hacemos, lo mandamos al cobro, al SAT o bien a finanzas dependiendo del convenio que tenemos para esos cobros. Muy bien, delegado, te pregunto rápidamente un tema adicional, te íbamos a llamar ayer, ya no pudimos, el caso en Guanajuato de la mina El Rosario que tuvo un vertido de jales ahí a una calle y también algunos llegaron hasta el río de Cata, ¿ya también están en conocimiento de esto? Sí, desde luego que sí, tuvimos un abuso de la misma empresa y necesariamente actuamos, fuimos a verificar, de hecho lo que se había derramado allí por esta situación en la calle fue retirado por la propia empresa, pero sí hubo alguna contaminación hacia el río que luego va a desembocar finalmente hasta la presa de la Purísima, no en un gran volumen, pero pues sí, desde luego se presentó esta situación e igual en este caso pues sabremos el procedimiento correspondiente, ya teniendo los mayores elementos al respecto pues también actuaremos en consecuencia por la situación que por allí se presentó y desafortunadamente ocasionó ese derrame. Muy bien. Bueno, aquí lo importante sería verificar que estas instalaciones fueran seguras y no nos fuera a pasar algo como en Sonora, ¿no? Exactamente, sí, desde luego estamos muy cuidadosos en eso, todos los aspectos de minas por instrucciones del profesor Guillermo Arobelches estamos muy al pendiente y vamos a verificar que efectivamente lo que ocurrió allí más allá de alguna lluvia y demás, ¿por qué ocurrió? Si tienen alguna irregularidad o alguna insuficiencia, pues desde luego lo observaremos, pero estamos apenas en el procedimiento, ya tendremos un poquito más adelante todos los elementos para determinar exactamente por qué pasó este evento. Muy bien. Muchísimas gracias, delegado José Isaac González Calderón, quien es la cabeza de la Profepa aquí en Guanajuato. Te agradezco el tiempo, estamos en contacto. A las órdenes, un gusto saludarte y saludos a todo el auditorio. Te veremos por acá el lunes, ¿verdad?, para platicar más ampliamente. El lunes por ahí estaremos a las 2.30 como lo acordamos. Muchas gracias, aquí te esperamos, va a ser un gusto. Adiós. Hasta luego, yo voy a otros temas. Adiós.